¿Lo he pillado? No, ya no hay polémica La polémica es que Han propuesto un cambio muy fuerte a los aumentos Que el cambio fuerte es que hayan Hasta 4 roles de aumento, ¿no? De héroe, entonces tú poder elegir el aumento De héroe que más te apetezca, ¿no? Porque vas a poder Ver 15 tipos de aumentos diferentes Esa es la historia, hermano La polémica es sencillamente en el competidor de TFT Nada, no está, no está por exageréis, cabrones A mí me gusta el cambio A mí no me desagrada Es un cambio que para la gente que No tiene la capacidad de freestylear Es bueno, tío, es bueno para toda la gente De Master, de Gran Master Abajo, tendría que ser un buen Cambio, porque hace el juego más sencillo Simplemente se le dificulta a la gente A los challengers, se les dificulta un poco La movida, porque un Master te va a poder Hetear una trompa muy buena con su aumento muy bueno Y ya está, es la realidad Habrá menos nivel entre Entre un Master y un challenger Nos van a dar oro, ¿no? Y compramos esto y esto ¿Todos ponen la misma trompa o no? Eso sí, eso sí el parche está desbalanceado Eso sí, el parche está desbalanceado Si el parche está desbalanceado Pero en este parche, por ejemplo, no está desbalanceado nada Hay un montón de trompos posibles Parche de Isins Vale, hacemos las Whisper Porque es un slam correcto Le podemos meter incluso este arco Cogemos este aumento, porque es un buen aumento de early game No es un mal aumento, ni mucho menos Tenemos parche de Poppy Si pillamos Poppy 2, esto al 2 Puede estar muy guay Y después podemos jugar, meterle ítems aquí Y transicionar a Set Por ejemplo, y jugar Set Set Samira Es un buen planteamiento de partida También se puede jugar Velvet Se puede jugar varias cosas Vale, entonces más o menos ya tenemos el planteamiento de partida Ahora vamos a ver lo que me estabais diciendo Dos rolls en el aumento de early game Me parecían nice Pero el jugador se ha fumado 80 porros ¿Sabes que hay restaurantes donde el ramen te lo tiran encima? Se llaman restaurantes de ramen Si está de nietadura por aquí Mis dientes al último vídeo grande Pero me ceñi Estamos haciendo un sorteito en el vídeo ese Que lo metan en el PB A ver qué tal le parecen a los jugadores Si para eso está el PB Está en el PB Y lo van a meter en el PB Todos jugarán la misma trompa Y se comerán unos motos No, no tiene por qué Si hay muchas trompas jugables, ¿no? Bueno, es que bueno, acabo de entrar Y me gustaría saber cómo se puede freestyler en TFT Me aburre buscar siempre la misma trompa Y forzarla Me gustaría aprender a jugar bien alrededor de transiciones y aumentos En lobelo es súper fácil portar Y que te salga bien Pero una vez vas subiendo Se complica Para freestyler Para freestyler Lo que tienes que hacer Y lo que tienes que jugar Este tío es level 5, tío Este tío es un imbécil, tío Para freestyler Tienes que conseguir una cosa ¿Vale? Ay, qué pena Vamos a perder por muy poco Podemos ganar Ganamos Para freestyler hay que comprender una cosa Que tú puedes freestyler En torno a Dos conceptos Que es Un concepto de daño mágico Y otro de daño físico ¿Vale? Entonces tú tienes que elegir un camino Imagínate Tú tienes este camino ¿Vale? Tienes un last whisper Y un arco En Kale ¿De acuerdo? Tú aquí Lo que no tienes que hacer Es ¿Vale? Voy a jugar Samira Y voy a jugar set Obligatoriamente Esto puede ser una velvet Puede ser un set Puede ser cualquier cosa Cogemos un aumento Que después No necesitamos jugar defenders ¿De acuerdo? Por lo que Tú este aumento No lo tienes que tener Todo el rato Puedes acabar con una frontlane De ramus Sogat No sé cuantos Y puedes jugar velvet Y puedes jugar set Y puedes jugar Todas las múltiples opciones Que tiene el daño físico También puedes jugar una felios Entonces Tú para freestyle Lo primero es que Elige una opción Daño físico o daño mágico En torno a ese daño físico O ese daño mágico Tú tienes que elegir La opción que más te guste ¿No? A mí por ejemplo El daño físico Me parece ahora mismo Un pretty mejor Por tanto elijo daño físico Una vez hemos elegido esto Vamos a ver Que carry nos sale Roleamos al 7 Nos dan un set Vale pues cogemos set Oye que después Nos dan pareja de Samiras Pues volvemos a rolear A ver si nos dan Samira al 2 Entonces Esto me va a ir adaptándote A cada una de las partidas Tío Tendrías que adaptar A cada una de las partidas Para mí eso es el freestyle El Ronald me gusta Y el Giant Slayer También H2 Imagino que es mejor Está justo Pero no mola Oiga como te odiar Me te quiero realmente Como te gustaría Que reaccionas a mi Twitter A ver si me imaginas Siendo como soy Pásalo No hay ningún problema O sea pero es claro Reaccionar Vale Pásalo Te veo Si te hace ilusión No hay ningún problema hermanito Yo como me salga El aumento de primeras Igual si me hace Si que me esfuerzo El aumento del real Del ítem Todo hay que decirlo Me parece rotísimo Un early Si pero ese aumento A mi por ejemplo No me parece tan roto A mi me parece roto El aumento de esta real carry Y a lo mejor A otro le parece roto El aumento de Draven carry Y está roto Pero entonces Hay mucha variancia La historia Es que tú siempre tendrás El aumento de Tierra Si ya está No me parece malo La puta madre Esto si que me parece bueno Y bueno clickbaiter Comentamos Alberto Pero no te voy a decir Que polémica es No te lo siento No te lo voy a decir Si quieres saber La polémica Quédate hasta el final De la partida Look Cabronazo Deja de ganarme Puntos Tío O encontrarla Mejor encontrarla Que buscarla La verdad es que Mejor encontrarla Que buscarla Y tenemos bastante Pochos Y tenemos bastante 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 Pochos Redemption D-Cloud En realidad No son malos Para jugar set Redemption D-Cloud No son malos Para jugar set Me gusta Este tío me gana Tiene super popi Tiene la popi De escudos Bueno se han metido Hacia la barre Y en estos Hacen que se muevan Y pierden un poquito De tiempo Eso es bueno No Este tío me gana Bueno espérate Va a estar más justo Lo que me imaginaba Si tú no quieres tirar La ulti No te voy a tirar Ganamos Ganamos Perfecto Hermanitos Perfecto Yo creo que es pillar esto Por posibles 4 defenders Yo he parado de jugar Y me he hecho dos top unos Si sigo Si sigo Seuro que vienen Turbas A veces pasa eso Te haces dos top unos Y dices Vamos a parar Esto iría a rolear No era bueno Trade shelter Creo que me gusta Pasar lo mismo O sea Componen Perdón Lo voy a rolear Por algo Ay Dios Vaya broma Vaya broma Vaya broma Buenita Bueno Les lameamos Son blue Bugs Porque es lo Unido Que hay Ya está Puede ser Sivir 3 Tío Puede ser Sivir 3 ¿Qué pasa ¿Qué pasa Joey? ¿Cuándo te vienes a Girona? Joey Pues mira Tengo otro Hay otro chaval por aquí Que creo que es de Girona O de cerca de Girona Que es la monetaire Tío Y me dijo Oye vente tal Pues tío Me gustaría ir La verdad Una criadita reptiliana Por ahí por Girona Tío Apetece Qué pena Que no me hayan dado La popi al 2 Tío Con el buen aumento que es Se puede plantear Se puede plantear A ver Yo creo que Con esta mesa Si tuviéramos popi 2 Mantendríamos winning 100% Sin popi 2 A lo mejor no tío Hostia chavaz No llega a este cabrón Igualmente tenemos Muy buena compo Buenos ítems Bien todo Hay que buscar Una D-Cloud Y hay que jugar Vamos a jugar set Esta partida casi seguro Pilo infinito O doble guante Vale Pues han metido Unos parches guapos Guapos hay menos peso Y retro Y mira pues Pues de puta madre Lo tendré en cuenta Lo tendremos en cuenta tío Si Me imagino que Manute Llegará a su casa Yo creo que Hoy llegará a su casa Entonces seguramente Le pegamos un ratito Al Tarkov La movida es que Tengo mucho burro Últimamente No tengo que rolear Aquí nunca tío Hay un Zed Mira por ejemplo Aquí nos podemos plantear ¿Nos podemos plantear jugar set? Esa es la pregunta Yo creo que Sí que se podría plantear Yo creo que Por encima de este Jars Sí que podemos jugarlo Uff Este tío nos folla Este tío nos folla Sí que se podría llegar a jugar Aquí Zed Es más difícil ¿No? Porque Bueno sí Siempre puede ser Blue up Leblanc Sí que se puede jugar set Se puede llegar a jugar set Sí ¿Sabes de Tenerife? De Tenerife Baby father Buena suerte hoy Gracias al barrioque ¿Cómo estás hermano? Tenerife Qué bonita es Tenerife Quiero volver a Tenerife Tío Tío volver a Tenerife Fui con mi Bueno Mi actual exnovia A Tenerife Este año Y me encantó Tenerife Tío Me encantó Tenerife Me flipo Tío O sea Lo 9 no Lo 8 Perdón Otra lágrima No tío La puta madre Otra lágrima Tío Nos vamos al 8 Estos dos ítems Más D-Cloud En un set Jugamos set 100% seguro Esto no vamos a jugar Nos roleamos al 8 Y puede ser Urgot 2 Con esta Niro Y no necesitamos Rolear aquí Porque Urgot mata muchas fichas Y tengo buena mesa Tengo muy buena mesa De hecho Qué pena Que no me haya Dante ofres aquí Pero bueno Igualmente ganar Es mucho mejor Dante ofres Urgot 3000 de daño No sé lo que te refieres Hermano Celeste 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 No sé lo que te refieres Hermano No sé lo que te refieres Me he perdido Un poquito Tío Puede ser Rammus 3 Blue en Urgot No es bueno No es muy bueno El blue Ya veremos Donde rojones Lo encajamos Ya veremos Donde rojones Encajamos este blue Dale otra Dale otra Tac Nice Ganar esta ronda Significa Que podemos ganar la partida Que vamos a ganar la partida No Pero que podemos ganar la partida Seguro Empezar a subir de nivel ¿Qué partes de Tenerife Visitarste? Pues tío Fui a Tenerife En Fui en mayo Creo que fui en mayo A Tenerife Y La historia Es que Llegamos Pillamos un trochecito Y Viajamos por la isla Simplemente viajamos por la isla Por la isla Nos quedamos En el norte de la isla Nos quedamos en el norte de la isla Y en el norte fuimos rodeándola toda ¿Relsby? ¿Ara cruositas este año? Me gusta mucho Relsby Qué guapa Me gusta Muy buen rollito Del Relsby Tío Muy buen rollito Del Relsby El Jars Muy buen rollito Del Relsby Tío Siempre Parejita de Burgos Me gusta Tenemos Samira Tenemos esto Bien Creo que Tienes No jugar Ases Esta partida Vale Necesito otro peito Surgo Qué buena escena Tío Perdón Me gusta mucho este tema Tío No me habéis dado Ni un puto Ofre Vale Gracias Hostia Una armadura Este es un top 1 Dirías la nación Relsby Sena no Vamos a jugar Azul Y no tenemos cortaturas Vamos a jugar Urgot Esta es la combo De hecho Esta es mi combo Al 9 Fidel Sí O al 9 Si que podemos plantearnos Los 4 Isis Los 4 Ases Me ha gustado mucho el tema Cabrón Me ha gustado muchísimo El tema Tío El infinito Vale Otra lágrima Tío Cuantas lágrimas Me habéis dado Por favor Tío Gracias por ver el video. 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 Es muy cierto eso también. Doble guante Urgot. A ver, esto no es lo mismo, tío. Pero no tiene... No tiene... No tiene el revivir. Hostia, ¿dónde te has ido? What the fuck? Tío, este es el Zed Real Ninja, eh, chavales. Este es el Zed Real Ninja, tú. El Zed Real Ninja, tú. Lo hemos jugado. A ver, esto no sé si puedo... Qué buen timita este, tío. Racing Legends. Ah, no. Una M. Eh, 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 vamos a ver el ítem un segundo. Sojin, Hand of Justice, Zed, Sable Pistola. Es muy buena. No sabemos la hora. Esas es 4 Zed. Seguro, Krusty. Mira aquí, mirad que 3 items tiene este cabrón ahora. Mirad que putos 3 items tiene este cabrón ahora. A este yo creo que le ganamos, hostia. Va a pillar Felios 3. Está roleando. Tiene mucho oro este pavo. Yo creo que le gano. Vale. Vale, pues es esa ahora 100%. Ahora tenemos que ver cómo ganamos a este tío. Porque tiene la posibilidad de sacar muchas cosas, tío. Pero muchas, muchas cosas. Entre ellas, a Felios 3. Cosas que no me gustaría nada. En el caso del lleno de los árboles, pues se ha ganado yo la partida, ¿no? Tiene muy poquito oro para hitear. Tiene poquito oro para hitear. Podemos subir y meterle presión metiendo a Fidel. Vamos a subir. Hostia, vaya ítems la acaban de dar al Fidel este que cojones. Que cojones de ítems le han dado a ese Fidel. Vale, su mesa ha mejorado. Su mesa ha mejorado bastante, sí. ¿Qué vas a hacer? Buenos días. Voy a poner más inaláquo ahora. En honor a ti, Ceuxin. En honor a ti. Aquí va. Vale. Urgotillo. Urgotillo. Cofre. No me ha estado ítems. Vale. ¿Te gano ya? Te gano ya. Vaya trompos nos hemos montado. Ha sido una partida bastante high roll. La Sivir 2. Buenos ítems. Set. Buenos ítems para Set también. Bien transicionado. Bien buscada la Sivir. Yo vería bastante bien todo, ¿no? そう. Bien. vale yo creo que esto es mejor gana puede tirar una buena multiva y dios de burgot es este pago aguanta mucho el redente on the cloud más el protectors go mola bastante hostia la ulti de su hana tu la última mataron mataron arenas me han matado tú no pero me sirve gana me sirve ganar esto me sirve ganar esto sí era sólo está pegado a que eso le ha pegado 7.100 de daño vale top 1 nano ya era hora joder ya era hora vamos no